¡Suscríbete al canal! ¡Ups! No, espera, a ese concierto fui con Santiago Si lo ponen así, diría que estoy perdiendo el tiempo Santiago, un chico muy lindo y cool y que en verdad quiere salir conmigo, está ahí esperando a que me decida Pero Richie ha sido el amor de toda mi vida Y ahora creo que por fin está avanzando la cosa, ¿no lo creen? ¡Ups! 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 Tienes razón, Solo Vino ¡La escuela! ¡Ups! 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 ¡Sí, ya voy! ¡Solo Vino, mi libro! ¡Eres mi héroe! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la tarde! Obvio si la traje, pero dudo mucho que esté bien mi tarea Tú siempre dices eso y siempre sacas 10 ¡Ja, ja! ¡Sí, es verdad! ¿Qué te digo? ¡Es un don! ¡Ay, no! Si crees que voy a caer de nuevo en tu bromita de que hay un niño lobo, estás muy equivocada Ese solo era Toño con el peor abrigo que pudo encontrar ¡No! ¡Es que es peor que el niño lobo! ¡Esta es como una aparición horrible! ¿Qué? ¡Ella es la... ¡Sí, la ex de Richie! ¡Hola, Elena! Hace tanto que no te veía, está súper cambiada Creo que todavía me veía, muñequita, cuando te fuiste Sí, todavía jugabas con muñequitas y tus mascotas ¿Sigues con eso? No, eso ya quedó atrás Ahora soy más defensora de los animales Ah, por cierto, tengo una protesta en contra de las pruebas de animales ¿Quieren ir? Ah... suena interesante, pero creo que quiero saludar a viejos amigos ¡Ey, mi Lisa! ¡Qué bueno verte de vuelta! ¡Lo mismo digo! Oye, ¿y tu hermano? Bien, con la banda, ya sabes Sí, su banda, nunca la dejaría Espero verte en estos días ¡Bye, chicas! ¡Melissa! ¡Justo ahora tenía que regresar Melissa! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, ya, Bren! ¡Cálmate! ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué ella? La vida tiene misteriosas formas de hacerte sentir miserable ¿Ahora qué voy a hacer? Seguro todo va a cambiar con Richie No te adelantes, ellos todavía no se ven O sea, llevan años sin saber el uno del otro ¿Qué crees que Richie haga? Pues quizá llorar como un bebé como cuando se fue Oye, fue un golpe muy duro para él Pues sí, pero ella tenía una gran oportunidad de irse a estudiar al extranjero Si yo hubiera sido ella, también lo habría hecho ¿Y por qué no intentaron ser novios a distancia? No, mi tonto hermano no quiso Que eso no es lo suyo y bla 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 Y dejó ir a una chica genial Mmm, sí, supongo Ay, no amiga, lo que pasa es que ella es muy buena onda y... Sí, lo entiendo, si yo no tuviera que odiarla también me caería bien No tienes por qué odiarla, lo de ellos ya fue hace mucho Quizá ahora las cosas sean diferentes Sí, seguro van a ser diferentes Pero entre Richie y yo, él se va a volver a alejar de mí ¡Bren, espera! Será mejor que ella me vaya a casa Estar aquí solo me... Lo sabía Solo vino, no vas a creer el día que tuve Ni adivinas quién acaba de volver a la ciudad ¡Melissa! Ok, les cuento Richie y Melissa se conocieron en la escuela Cuando los dos estaban súper chicos Eran los mejores amigos Siempre estaban juntos Y luego crecieron y bueno, salieron los corazones Richie y Melissa empezaron a andar Parecía que era lo lógico Todo este tiempo habían estado juntos Les gustaban las mismas cosas Iban de aquí para allá Iniciaron una banda Ah, porque hace falta decir que Melissa es una cantante estupenda Toca la guitarra Además de... bueno, ser fabulosa ¿Lo ven? Estoy en problemas Eran la mejor pareja y nadie podía dudarlo En eso, los padres de Melissa le dicen que se divorcian Mmm... ¿Dónde he oído eso? Y que uno de ellos sería vivir a California Así que ella decidió irse para allá Y a estudiar en una de las mejores escuelas de música Ella también sufrió mucho cuando se fue Los dos eran inseparables Pero como dice Elena Era una gran oportunidad Y Melissa la tomó Richie cayó en tristeza total Creo que entendía la decisión Pero aún así estaba molesto por cortar con ella Y que todos sus planes se vinieran abajo Su banda terminó sin vocalista Y él... bueno... Hasta ahora seguía soltero Puede que Elena tenga razón Quizá me estoy adelantando a las cosas Pero teniendo una historia como esa Seamos sinceros ¿Qué oportunidades tengo? Exacto, solo vino ¡Ninguna! Creo que lo mejor es olvidarme de todo esto Que parecía que no iba a ningún lado Solo me ilusioné con cosas sin importancia Quizá la mejor opción sea estar con Santiago ¡Ey, papá! Hola, linda ¿Cómo va todo por allá? Ah... no muy bien ¿Qué sucede? Nada grave Nada con lo que no pueda lidiar Así se habla Bueno, siendo así Creo que mi noticia te va a alegrar mucho Pienso volver a casa para el fin de semana Para que los dos celebremos mi cumpleaños ¡Sí! Si quieres, solo vino también puede acompañarnos Me parece una gran idea Bueno, nos vemos pronto Te aviso cuando esté en el aeropuerto Adiós, hija ¡Chao, papá! ¡Wow! Una noticia como esas era lo que necesitaba ¡Gracias, papá! Ahora debo de comprarle el regalo más genial de todos ¿Qué será? Esto necesita de ayuda Amiga, papá viene a la ciudad por su cumpleaños Necesito el mejor regalo ¿Me acompañas? ¡Ay, sorry, Brent! Creo que estoy un poco ocupada ¡Oh, es cierto! Algo dijo de eso en la escuela Lo olvidé por lo de Melissa Quizás una buena razón para hablarle a Richie Que me acompañe Lo sentimos El número que has marcado no está disponible ¿Qué? ¿Me culgó? No, están juntos Lo sabía Todo iba a cambiar Lo siento, Brent Ok, chicos Otra vez es el inicio 3, 2, 1 Ok, pues lo que siempre debí de haber hecho Creo que tenía un poco de miedo Pero... Hola, Santi Papá vendrá a festejar su cumple este fin de semana ¿Me acompañas a comprar su obsequio? Ay, no me va a contestar Claro, te veo en 5 minutos Mmm... Esos helados estaban deliciosos Sí, te creo Te comiste como 3 Pero si tú Brent, pasar tiempo contigo ha sido genial Gracias por pedirme que te acompañara Gracias a ti me divertí mucho Y creo que conseguí el mejor regalo Espero les guste Seguro que sí Mi padre ama España Brent, sé que te pedí Que tomaras una decisión Sobre lo que hay entre nosotros Quizá fue demasiado serio Lo siento No, te entiendo No está bien dejarte con la duda todo el tiempo No, creo que no Pero créeme que no lo hago a propósito Solo que esto es nuevo para mí Nunca me habían pedido ser la novia de alguien O salir en otro tipo de plan Que no sea el de amigos Ok, lo entiendo Creo que sí fui muy intenso Al pedirte que me dieras una respuesta Podemos seguir saliendo ¿Cierto? Sí, claro Esa idea me gusta ¿Qué dices? ¿Una foto? ¿Qué? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Por qué gritas? Ups, eso Pero bueno Ellos son amigos Tú y Brent son amigos ¿Cierto? ¿En serio ellos dos solos son amigos? Porque no me lo parece Sí, bueno Santiago siempre le ha tirado la onda a Brent Pero bueno Ella... ¿Ella qué? ¿Ella qué? Que onda contigo y tus ojos de loco ¿A ti qué más te da que Brent salga con Santi? ¿Cómo que qué? Pues me preocupa Ya sabes lo que te dije Santiago no me da confianza después de lo que hizo en la fiesta Ay ya Ese cuentito de papá preocupado ya nadie te lo cree ¿Qué te sucede? ¿Qué quieres? ¿Que te confiese que Brent me gusta? ¿Y que estos últimos días con ella han sido geniales? Pues sí Así es ¡No juegues! Primero pensé que solo era porque hemos sido amigos desde siempre Digo Es la amiga de mi hermanita Eso era todo Pero después conociéndola Me di cuenta de lo maravillosa que es ¡No juegues! Y ahora con Melissa aquí Las cosas se complican y... ¡No juegues! Ya ¿Puedes dejar de decir? ¿No juegues? No me ayudas en nada Ay lo siento Es que todo esto es muy raro Dímelo a mí ¿Ella te ha dicho algo? ¿Siente algo por mí? Ah Creo que estás un poquito enterado Lo de Melissa te puso muy tenso ¿Por qué no mejor te duermes? Sí Creo que es mejor Ya no estoy pensando con claridad Buenas noches hermanito Brent SOS Creo que esto se acabó Tengo que hablar con Richie sobre lo que siento Solo así podré tomar una decisión Y dejar de darle largas a Santiago Hoy fue muy lindo conmigo Y no se merece que siga esperando Lo siento Richie Pero esto se acaba cuanto antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!